Han determinado, este país no tiene suerte, estamos desenfocados, muy desenfocados. El uniforme de la Policía Nacional será azul y su lema será para proteger y servir. El Consejo Superior de la Policía Nacional, encabezado por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aprobó el lunes el cambio de uniforme de los agentes de gris azul y de su lema Ley y Orden, proteger y servir, según un comunicado de prensa del Ministerio de Interior y Policía. La Policía es una institución que cuenta con 87 años de fundada y se acordó cambiar el uniforme. Yo quiero saber en qué esto va a influir en la disminución de la delincuencia y el crimen organizado. En qué esto va a influir en la preparación, en el mejoramiento de los agentes del orden. ¿En qué esta disposición va a influir? ¿Qué ingrediente positivo le impregna esta disposición a nuestro cuerpo del orden? Más bien, más bien, esto es un gasto absurdo porque hay que hacer una gran inversión, una inversión sumamente cuantiosa, muy cuantiosa, muy costosa. No tengo el dato exacto de cuántos agentes policiales tenemos en el país, pero son muchos, son muchos, muchos. Y cuando hablamos de cambiar el eslogan, estamos hablando de cambiar línea gráfica. Ahí se va a invertir una millonada. Y ustedes pueden estar seguros que la delincuencia va a continuar, los homicidios van a continuar, los errores de la Policía Nacional van a continuar. Esto no surtirá ningún tipo de cambio, más bien va a surtir en una inversión altísima, en un despilfarro de dinero. Estamos desubicados. Al parecer el dinero en República Dominicana está por doquier, está bollando, porque a los políticos no les duele, a los gobernantes de turno no les duele el dinero del erario público. Cambiar los uniformes de la Policía Nacional. Amigas y amigos, estamos hablando que los uniformes ahora serán azul. Y el lema, el eslogan, el lema para proteger y servir. Un absurdo de marca mayor. Ojalá puedan reflexionar y no hacer esa inversión. La verdadera inversión que se tiene que hacer en la Policía Nacional es la que tiene que ver con la preparación académica de la Policía, fortalecer los equipos de la Policía Nacional, implementar políticas realmente efectivas para mitigar la delincuencia en los barrios del país. Implementar técnicas, estrategias realmente efectivas para trabajar en la prevención. Pero este absurdo no va a servir para nada. Me atrevo a vaticinar que será una real pérdida de tiempo y una inversión que no va a servir para nada. Gracias por ver el video.